El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, fue consultado sobre las críticas a los jueces de garantías. Linda Branco, los detalles. El presidente del tercer órgano del Estado, el órgano judicial, hizo una visita este martes 4 de febrero a las oficinas de los juzgados del sistema penal asustadorio del primer circuito judicial para hacer evacuaciones para que estén en un ambiente laboral más propicio y también brindar mayor atención a los usuarios. Y ahí el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Ramón Fábrega, fue consultado sobre diversos temas, como los sesionamientos que hace el ministro de Seguridad dando millones a las decisiones de algunos jueces de garantía que otorgan medidas cautelares leves a personas vinculadas a delitos graves como homicidio y porte ilegal de arma de fuego. Y también habló sobre la implementación de la carrera judicial. Escuchemos al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos arreglando secretarías, vamos a poner unas divisiones, vamos a quitar alfombras, hay muchas alfombras ahí que pueden recoger ácaros y eso en espacios cerrados es bueno para la salud. Es decir, estamos tomando medidas para que el ambiente laboral sea más propicio para los funcionarios. Sí, magistrado, el ministro de Seguridad y procurador han pedido que los jueces de garantía se alineen con la justicia. Bueno, mire, yo no voy a hacer comentarios de los que hagan otras autoridades. Esta institución está trabajando y cumpliendo su labor. Ahí están las estadísticas que demuestran cuál es la realidad. Los números no aceptan opiniones y las estadísticas están ahí y las conocen. Todos ustedes tienen acceso a ellas. Así que las opiniones, nosotros no trabajamos en base de opiniones, trabajamos en base a cumplir con nuestro trabajo. ¿En la falla dónde estaría entonces la investigación? ¿En la falta de evidencia en el momento de convicción? Cada autoridad debe conocer cuál es su responsabilidad de cumplir y no es práctica de esta institución estar achacando a otras responsabilidades sino esforzarnos por cada vez así mejor cosas. Magistrado, ¿se implementa la carrera judicial ahora sí? Sí, vamos con todo. Y hemos encontrado resistencia, lamentablemente, bueno, ¿cómo es lógico? Algunas de las personas que se resistan a la implementación de la carrera han tomado en cuenta la determinación que tenemos de llevarla adelante y la vamos a llevar adelante contra viento y marea porque es lo mejor para el país y la institución. ¿En estos días? El factor económico siempre ha sido un limitante en la institución y siempre hemos trabajado y encontraremos la forma de lograr nuestros objetivos. Hay quienes hablan en estos momentos de reformar la ley. ¿Es oportuno esto de reformar la ley de carrera judicial en estos momentos? Yo no contemplo esa posibilidad. Yo voy a trabajar con la ley y vamos a ver de las experiencias quizás más adelante en la medida que existan consensos podrá reformarse o no la ley. Pero mi trabajo, yo lo entiendo así, es implementarla como está. La ley hay que cumplirla. ¿Le gusta o no? ¿Le gusta a usted o no? Hay que cumplirla y eso es lo que vamos a hacer. Recordemos que el órgano judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia, tribunales superiores, juzgados de circuitos, juzgados municipales y son los que al final deciden sobre una causa judicial. En el caso del derecho penal ha causado mucha interrogante por parte incluso del jefe del Ministerio Público del Procurador Eduardo Ulloa que los jueces deben de estar alineados con el compromiso de brindar seguridad al pueblo panameño. Mayores detalles en el noticiero estelar de las seis de la tarde sobre esta entrevista, una de las pocas entrevistas a través de saltar el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Ramón Fábrega, muy pocas veces le da entrevista, pero fue posible y atendió amablemente a los medios de comunicación que nos encontrábamos allá afuera de los juzgados del sistema penal de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, está ahora. Soy Linda Brand, Next Noticias.